Línea comenzamos en 3, 2, 1, GO! Línea comenzamos en 3, 2, 1, GO! Tigres se aproxima con una pieza de cargo, van por el Upper Hub, logran depositar una. Mientras tanto en la Alianza Roja 53-12, Lobotix trabaja a toda velocidad para hacerse de cargo. Tenemos 2 piezas más de cargo para la Alianza Azul en el Upper Hub. 26 a 2 en el marcador, Tigres se aproxima al Hub a toda velocidad. Tenemos una, tenemos 2 piezas, tenemos 3, tenemos 4 piezas de cargo para la Alianza Azul en el Upper Hub. Lambot hace un intento más y tenemos una pieza más para la Alianza Azul, tenemos también una pieza para la Alianza Roja. Estamos ya en el último minuto de juego, 76-87. Abusbot se hace de cargo, tenemos una pieza en el Upper Hub para la Alianza Azul. Abusbot hace el intento, se queda muy cerca del Upper Hub y logran depositar en el Lower Hub ambas alianzas. Lambot, 34-87, se aproxima, buscará lograrlo una vez más. Preparan y tenemos cargo en el aire. Tenemos un fin minuto por parte de la Alianza Azul. La Alianza Roja se queda muy cerca de depositar en la parte inferior. Estamos ya en los últimos 30 segundos con 2 piezas más en el Upper Hub para la Alianza Azul. Los robots se dirigen ya a sus hangares por parte de la Alianza Azul. Tenemos a Lambot en el aire por parte de la Alianza Roja. Tenemos a Corsevot intentando levantarse. Estamos en los últimos 10 segundos. Corsevot logra separarse del piso. Lambot se encuentra ya en el Upper Hub. Y esto se termina en 2, 1, 0. La Alianza Azul con 65 puntos frente a 9 de la Alianza Roja. Muchas felicidades a ambas alianzas. Con este resultado, Lambot 34-78 logra posicionarse en primer lugar y el equipo 82-90.